Así es, el sábado 30 se conmemora un año de la reinauguración. Con ese motivo tenemos el descuento del IVA viernes, sábado y domingo en los dos locales. Y además el sábado aprovechamos para invitar a todos a compartir una torta a las 17 horas. A las 5 de la tarde, este sábado, aquí en Tata Centro, pegado al casino, por si no lo tiene bien claro, seguramente sí lo tiene muy claro. Tenemos una torta para celebrar el primer añito de la reinauguración de Tata Centro. Sí, así es, y además tenemos globos para regalarle a los niños. Muy bien, y el regalo importantísimo, más allá de los globos y de la torta, es que vienen y todo lo que compran no pagan IVA. No pagan IVA en textil. En textil, buenísimo, que es excelente además lo que tienen en textil aquí. Sí, sí. Muy bien, y ya de paso, queñazo, nos estamos preparando para dentro de poquito la celebración del Día del Abuelo, que Tata seguramente va a tener una cantidad impresionante de cosas lindas para regalarle al nono. Así es, seguramente sí, pero falta un poquito para eso todavía. Bueno, pero después tenemos tiempo de venir y seguir conversando con la flamante gerenta de Tata Centro. Bueno, muy bien. Roxana, lo mejor para Tata y lo mejor para ti en esta nueva tarea que te toca desempeñar. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos.